y bueno chicos seguimos en la serie una build por cada perk deck y ahora toca hablar acerca del talento de anarquista así es otro de los talentos más eficaces para jugar en la máxima dificultad aunque sin embargo hay mucha gente que todavía no sabe cómo es que funciona o cómo sacarle el máximo provecho a este talento así que pues claramente veremos cómo es que trabaja el anarquista a ver a diferencia de otros talentos donde vemos que cada vez que nos rompen la armadura ésta se regenera automáticamente de forma instantánea en el caso de anarquista es diferente ya que la armadura se regenera en intervalos de tiempo o de manera cíclica en este caso nos indica de que las armaduras más pesadas se regenera más blindaje pero lo hacen en intervalos de tiempo más largos en cambio las armaduras más ligeras regenera menos blindaje pero lo hacen en intervalos más cortos justamente por esta razón mucha gente prefiere llevar anarquista con poco blindaje o en muchos casos sin blindaje para así poder aprovechar al máximo los intervalos de regeneración que son más cortos y más rápidos bien aquí también nos indica de que al romperse completamente la armadura seremos invulnerables durante dos segundos aunque eso no puede ocurrir más que una vez cada 15 segundos así que es una característica muy similar a la que vimos en el talento de armero en un vídeo anterior así que pues ya saben a ver acá también nos indica de que el 50 por ciento de la salud que tengamos será convertido en blindaje en este caso bastante blindaje hasta 120 por ciento de blindaje y finalmente llegamos a esta carta llamada last for life nos indica de que al hacer daño a los enemigos regeneramos 10 de armadura y esto puede ocurrir cada 1.5 segundos así que bueno más adelante en este vídeo veremos unos cuantos trucos para acelerar aún más la regeneración de los blindajes pero antes veamos habilidades recomendables para el anarquista a ver para anarquista hay unas cuantas habilidades que son prácticamente esenciales aquí tenemos esta variante para jugar el equipo con las siguientes mejoras para medivacs y también la habilidad de inspirador a ver le ponemos un joker en este caso con la habilidad cómplices en as porque de esta manera no solamente vamos a aumentar velocidad sino que también aumentamos 30 por ciento más de salud a llevar al anarquista ese 30 por ciento de salud extra también se convertirá en blindaje extra bastará con tener simplemente cualquier enemigo convertido así que está de puta madre a ver siguiente árbol enforcer mejoras para escopetas en este caso close by en as overkill en básico resiliencia en ace y por supuesto bullseye no podía faltar escabanger en básico aquí nada a cada este par de mejoras está acá por supuesto y golpe bajo también en básico una pregunta chicos con qué arma se puede hacer más fácilmente headshots disparos a la cabeza sin siquiera apuntar la respuesta es más que obvia escopetas así es aquí vemos a la escopeta isma de gran cadencia y excelente recogida de munición está modificada con munición bookshot el cañón corto el silenciador silent killer también una mejora de estabilidad este de gas opcional en caso que quieran ponerle auto fire y de paso mejora un poco el daño y también la estabilidad llevaremos guarda manos hueco en puede ser un láser pequeño nada más el agarre de goma y finalmente la culata esquelética y secundaria llevaremos la escopeta de yacht modificada con munición h explosiva silenciador silent killer mejora la ocultación y finalmente el hacer es opcional también llevaremos el traje el par de bolsas médicas convocionadoras y finalmente los puños eléctricos aquí tenemos otra variante pero con los médicos en este caso la habilidad appers y también inspirador le ponemos las mejoras para el joker con cómplices en as overkill resiliencia y bullseye también por supuesto aquí naranja haga estas tres en básico también secund wine optical illusions por debajo y también está en básico y finalmente el fugitivo nueve vidas no le ponemos fans on en este caso porque tenemos ya la habilidad appers para que no nos derriban demasiadas veces en las partidas no le ponemos la habilidad martial arts en as verser que también está en básico y también frenzy en básico en cuanto a armas llevaremos la poderosísima escopeta stick out que vendría a ser una versión mejorada de la misma pero con mejor daño y más cantidad de munición está modificada con el book shot le ponemos el silenciador silent killer mejora la ocultación ya que también es recomendable en caso que quieran que mejore un poco más la estabilidad el arma y que haya mucho recoil me está el láser y finalmente bueno nada más porque recuerden que en este caso no hay que pasarnos el nivel de detección de 23 que es el límite o también podrían equipar el cañón silenciado es otra opción al salen killer así que también es válida arma secundaria otra vez la escopeta de yach modificada con munición h explosiva silenciador mejora de ocultación y la ser opcional también llevaríamos el traje 14 medikits convocionadoras y puños eléctricos a ver una técnica avanzada de supervivencia para el payday 2 esto se conoce con el nombre de armorgating o abusar del armorgating y vamos a explicarlo en este momento a ver por ejemplo aquí tenemos un enemigo cuyo disparo tiene un daño de 225 y nuestro personaje lleva una armadura de únicamente 20 cualquiera pensaría que ese disparo nos rompería la armadura y el 205 restante nos dañaría también la salud sin embargo ese disparo únicamente nos rompe la armadura esta mecánica aplica para todos los enemigos del juego excepto para los snipers que son los únicos enemigos cuyos disparos nos rompen la armadura y también nos restan parte de la salud así que bueno como habrán visto basta con tener una pequeña cantidad de armadura para de esa manera frenar cualquier daño a la salud y ahora la pregunta es cómo podemos regenerar un poquito más de armadura y de esa manera evitar de que otro tiro del enemigo nos afecte a la salud pues bien esto se consigue con la habilidad bullseye en el árbol de matón o enforcer con esta habilidad regeneramos blindaje cada vez que disparamos a la cabeza de los enemigos aunque solamente ocurre cada dos segundos en la máxima dificultad no hace falta ponerla en nivel as basta con que esté en básico nada más ya que en esta dificultad los enemigos hace un daño de más de 200 así que regenerar 5 o 25 prácticamente no marcan la diferencia si solamente queremos regenerar un poquito y así evitar de que se rompa toda así que pues esta técnica del armor gating se puede hacer con cualquier build y con cualquier talento siempre y cuando sean talentos que lleven pues blindaje obviamente por ejemplo un caso particular es el estoico en este caso no vale la pena equiparse la habilidad bullseye ya que la tercera carta del estoico elimina completamente el blindaje para convertirse en salud o sea únicamente nos quedamos con pura salud nada más así que en este caso específico no vale la pena equiparse la habilidad bullseye y bueno inclusive también se puede hacer con talentos de tipo esquivar balas aunque es más complicado y requiere algo de práctica aunque bueno más que práctica también requiere algo de suerte ya que en caso de que no tengamos la suerte de esquivar la siguiente bala al menos esa pequeña regeneración de blindaje nos ayudará a que no nos rompa la armadura inmediatamente así que ya saben a ver esta técnica del armor gating es mucho más fácil aplicarla y utilizarla en el anarquista ya que como hemos visto antes este talento regenera blindaje de dos formas distintas no la regeneración pasiva que es por intervalos y la regeneración al hacerle daño a los enemigos ahora bien si esto le sumamos la habilidad bullseye haremos de que los enemigos se les haga muy difícil que nos rompa la armadura completamente basta con una insignificante cantidad de armadura para negar cualquier daño a la salud del personaje gracias al bullseye esa minúscula cantidad de armadura que hemos regenerado ayuda a reiniciar el ciclo de regeneración del anarquista y esto ocurre simplemente porque el ciclo de regeneración del anarquista es independiente al tiempo de regeneración que usa el bullseye con el timing correcto bastará con hacer unos cuantos headshots de manera constante y permanente para de esa manera regenerar lo que los enemigos nos van restando únicamente cuando nos rompa la armadura que hace un ruido como un chasquido en ese caso si debemos ir a cubrirnos rápidamente ya que únicamente gozamos de dos segundos de invulnerabilidad así que bueno chicos finalmente decirles de que en la máxima dificultad es prácticamente inevitable de que nos pasemos toda la partida con la armadura parcialmente rota pero lo que sí debemos evitar es que los enemigos nos la rompan completamente porque ahí sí estaríamos en peligro así que siguiendo las técnicas del armor gating y obviamente con mucha práctica podemos lograr de que en toda la partida no nos derriben prácticamente nunca así es aunque obviamente esto va a depender también del tipo de mapa no ya sabemos que los mapas con más coberturas favorecen el uso de las bulls de blindajes así que bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo yo sin más me despido nos veremos entonces hasta la próxima adiós